Vamos ahora con información de Diestrongues con miras a la jornada final del campeonato liguero el domingo. En el Tigre hicieron mea culpa porque en la última fecha del torneo no están peleando por el título liguero. Mismos somos responsables de tal vez perder el campeonato por todo lo que veníamos haciendo. Para los aurinegros los más obligados a buscar una victoria son Oriente Petrolero y Bolívar. Este es nuestro trabajo y tenemos que asimilarlo de la mejor manera hasta el final. Ya que peleemos y no peleamos nada, hay que hacerlo hasta el último. Los Tigres de Oro ya se pusieron a disposición del hincha estronguista. Invitamos a toda la hinchada a adquirir sus Tigres de Oro antes que se aguanten. Hoy en el informe del equipo Atigrado vamos a conocer qué pasa con Oriente Petrolero, que solo tendrá la ausencia de Raldes obviamente confirmada en la extrema defensa. Solo Carlos Arias y Tiago Dos Santos se quedaron en la sede. El resto del plantel se vio obligado a entrenar en un coliseo. Gualberto Mojica y Marvin Bejarano entrenaron con normalidad, aunque no se garantiza la presencia del Chapaco para el domingo. La intención siempre es poder estar, pero si es que no se está a un 100% creo que sería poder dedicar al equipo. En la última fecha los refineros saben que enfrentarán a un gran equipo. Presente la conformación que presente. Claro, claro, es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores. Sabemos que ellos juegan muy bien. A pocos días de la gran final la susceptibilidad crece entre los albiverdes y más aún recordando todas las cargadas que se hacían por el tema de los clásicos. Ahora los celestes tienen la posibilidad de tomar revancha. Es así, pues no llegamos a esta situación, como te digo, ¿no? Y como te digo, aparte de defender del equipo rival, nosotros tenemos que pensar en ganar y ver qué es lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!